En el nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras y de Día del Ejército Nacional, la conocida situación de pandemia mundial no nos permite reunirnos como es habitual frente al monumento del prócer en la Plaza 19 de Abril. En ese sentido, quiero agradecer al Intendente Departamental de Tacuarembó, al doctor José Omar Menéndez, a su equipo de trabajo y a los integrantes de la Comisión Patriótica por permitirme expresarme por este medio en este día tan importante para nuestra historia y para la institución que represento. Los orientales de ayer enfrentaron a un enemigo más poderoso y lo vencieron. Y de esa forma se gestó un sentimiento de patriotismo que se incorporó definitivamente en el carácter de nuestra gente, en el carácter del pueblo oriental, del uruguayo. Es un espíritu solidario que se alineó tras el ideario artiguista. Tomar la bandera artiguista hoy significa sumar los mayores esfuerzos para dar oportunidades y condiciones de vida dignas a los más necesitados. Es conocer la austeridad, la humildad y el sacrificio. Pero hoy el enemigo es otro. El coronavirus y toda la situación que genera necesita de orientales comprometidos para hacer frente a la misma. En ese sentido, los que están en primera línea hoy es el personal médico y los científicos. Pero, sin duda, ninguna política sanitaria es efectiva en sí misma. Y es ahí que el Ejército Nacional, y en particular las unidades constitutivas de la División Ejército 3, nos encuentra trabajando en forma mancomunada con otros organismos del Estado, siendo actor muy importante del Sistema Nacional de Emergencia. Como es de público conocimiento, también desde el 16 de marzo pasado nos encontramos desplegados en la frontera nacional dando cumplimiento a la Ley 19.677, creando las condiciones de seguridad y colaborando con la política sanitaria nacional. Es ahí que quiero reconocer los valores artiguistas del personal militar y de muchos otros uruguayos que han colaborado para dar cumplimiento a nuestra misión y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Agradezco una vez más a los que me permiten expresarme, recordando que el Ejército Nacional es la fuerza de todos. Y si podés, quédate en casa. Hoy, 18 de mayo, recordamos el primer hito glorioso de las armas de la patria, ocurrido hace ya 209 años. La Batalla de las Piedras constituyó la primer expresión de voluntad de un pueblo en armas que quiso ser libre y soberano y que lleno de valor y coraje, emprendía el largo y difícil camino hacia su libertad. Haciendo un poco de historia, tenemos que decir que allá por febrero de 1811, un grito de libertad sacudió la campaña. Viera y Benavides por el oeste fueron la voz del prócer, mientras que por el este, donde nace el sol, Manuel Artigas llevaba tras de sí un girón de la tierra gaucha para unirse a ese naciente pueblo en armas. Los orientales van dejando todo y conformando un ejército, armados de tacuaras, de picanas, de boleadoras, un ejército que no nació con un decreto, ni se formó con extranjeros, que nació de la gente misma, de sus paisanos, de sus indios, de sus negros, en definitiva, de los orientales. Amanece el 18 de mayo y la voz del prócer rompe el silencio diciendo Exhorté a las tropas recordándoles los gloriosos triunfos que habían inmortalizado la memoria de nuestras armas y el honor con que debían distinguirse los soldados de la patria y todos me respondieron con entusiasmo que estaban resueltos a obsequiar su vida por ella. Se combatió durante toda la jornada, quedando en evidencia las dotes de iniciativa, sagacidad y genio militar del Teniente Coronel Artigas, quien tras realizar brillantes maniobras de reconocimiento, distracción e engaño, posiciona al enemigo en terreno desventajoso para cortarle la retirada y sigirle la rendición, evitando así un derramamiento de sangre mayor e innecesario. Se produce entonces la primer gran victoria en suelo americano contra las fuerzas españolas, victoria engrandecida por las condiciones en que se dio la batalla, en desventaja de pertrechos, sobrepuestas por el espíritu de lucha y las ansias de libertad de cada uno de los soldados. Espíritu fusionado por la presencia, imagen y figura del caudillo, el líder, el hombre, que condujo con soberbia las fuerzas a su mando, demostrando la misma disciplina, subordinación y entrega durante todo el desarrollo de la batalla. Una batalla planteada y conducida con inteligencia, agresividad y furia, demostración del dominio de conocimientos tácticos y estratégicos, objeto de los más dignos reconocimientos. Finalizada la batalla es pronunciada una de las frases más recordadas y que reflejan la calidad humana de nuestro prócer, clemencia para los vencidos, curad a los heridos, y que marcan claramente el perfil humanista del General Artigas. Es, en este día, un 18 de mayo, que se conmemora el nacimiento del Ejército, que surge y crece con la patria misma, que sigue fiel a esos ideales, que se sigue nutriendo de ciudadanos y de gente de todas las condiciones sociales, que salieron, salen y seguirán saliendo del seno de vuestros hogares. A quienes se les da la esperanza de una vida mejor, se les inculca valores y principios que enriquecen nuestra sociedad, dejando de ser esfuerzos individuales para ser parte de un esfuerzo común. Al recordar el día del nacimiento de nuestro Ejército, hacemos un reconocimiento sin excepción a los que lucharon por la patria, desde aquellos que regaron con su sangre los campos de las piedras, hasta los que cayeron en todas las guerras donde participó el Ejército. Hoy, el Ejército está presente en actividades quizás imperceptibles, como pueden ser las actividades de apoyo a la sociedad, la contribución y el apoyo permanente al mantenimiento de instituciones públicas, deportivas y sociales, particularmente de centros de enseñanza, custodiando urnas, brindando seguridad a los establecimientos carcelarios, apoyando en casos de emergencias nacionales al integrar el SECOED departamental. Así como también se resalta la participación en misiones operativas de paz, bajo el mandato de las Naciones Unidas. Y actualmente desempeñando tareas en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 19.677, en el marco de la operación Frontera Segura. Sigamos construyendo muchos días de gloria, como lo fue el 18 de mayo de 1811, caminando juntos todos los orientales, honrando a aquel hombre que nos guió a la libertad, que unió a todos en un fin común, sin importar el color, la religión, la profesión. Alcemos la bandera de Artigas y peleemos nuestra propia batalla de las piedras, todos los días, para ser grande la patria que soñó el General para honrar su memoria y para que tanto sacrificio no haya sido en vano.